España dará este jueves otro histórico paso donde los diputados darán su aprobación definitiva para regular la eutanasia, una medida que ya ha sido aprobada por otros países de Europa e incluso América. Veamos este reporte de la agencia EF. España aprobará este jueves la ley que regula la eutanasia. El Congreso de los Diputados dará el visto bueno definitivo a la ley que ya ha superado su tramitación en el Senado y que entrará en vigor dentro de tres meses. Será el final de la lucha para la familia de Maribel Tellaeche, que padecía un Alzheimer avanzado y falleció en marzo de 2019. Sus hijos y su viudo, Chema Lorente, recogieron miles de firmas para despenalizar el derecho a morir dignamente. Bueno, Maribel estaría exultante, vamos. Y ha sido luchadora nata en todos los ámbitos de su vida. Llegar a conseguir eso, en parte, gracias a la promesa que nos hizo hacer. ¿Qué le hicimos? En fin. Pues, bueno, no quiero ni imaginármelo. Sería una locura, una satisfacción inenarrada. Con su aprobación por el Pleno del Congreso, esta ley permitirá a personas con enfermedades graves e incurables o padecimientos graves, crónicos e imposibilitantes pedir ayuda médica para morir. Una prestación que ofrecerá el Sistema Nacional de Salud. Creo que el pasado lo tenemos que dejar atrás y pensar que a partir de ahora, todo individuo va a poder elegir cómo quiere vivir y cómo quiere morir. Y eso es una conquista social fundamental. Tras publicarse la ley en el BOE, las comunidades autónomas tendrán tres meses para crear las comisiones de garantía y evaluación de los casos. El paciente deberá confirmar su voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones a lo largo del proceso, controlado por una comisión de garantías, y en cualquier momento podrá echarse atrás. La eutanasia es legal en Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá. También en Colombia, por decisión del Tribunal Constitucional. Y en el Estado Australiano de Victoria. Ha sido aprobada además en Nueva Zelanda, donde entrará en vigor en noviembre de este año. La eutanasia es considerada como una conquista lograda en los países que ha sido aprobada. Siga con nuestra programación y visite nuestra página web www.rnr.com.br.